¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bienvenidos los cazadores. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Leo. Leo, ¿cuánto tiempo haciendo el tema de los ponches? Bueno, estoy 20 años con los ponches. ¿20 años? ¿De dónde vienes tú, hermano? Yo vengo de Huánuco. Este producto, al principio, empezamos con el ponche clásico, que es a base de cereales. Tiene quinoa, leche, arroz, soya y maca. Ese es el ponche clásico. Luego vinimos a Mistura. Para el pellecito te da valor. Al frío, esto te calienta, te pone oso, mi hermano, bravo. El ponche de cereales. Doble porción, dame, compadre, porque el chato es terrible. Claro que sí, para el chato le guardamos doble porción. Paralelo a eso tenemos también novedades, ¿no? El ponche de naranja, otro ponche de cerveza negra. Y este año, la que ha sido novedad de Mistura 2015, tenemos el ponche de guaymanto. Ah, caramba. Eso es lo que hace sacar ahora para los cazadores. Esa es la novedad, la novedad de Mistura 2015. En Huánuco, el guaymanto abunda, ¿no? Esto por el clima, en Huánuco produce bastante el guaymanto. Y buenazo, reduce el colesterol, la diabetes, previene el cáncer, es anticancerígeno el guaymanto. En Huánuco yo sé que no se llamaba guaymanto, sino le decían... Capulí. Claro, Capulí. Tiene varios nombres. Es Topo Topo, Capulí, guaymanto. Tiene varios nombres. Ya nosotros comercialmente lo conocemos como guaymanto. Y el que tiene familiares en Huánuco como yo, lo conoce como Capulí. Ah, chévere, claro. Capulí en Huánuco. Bueno, cazadores, y nos desrimos acá en la Feria Gastronómica Pachas, acá en el Parque de la Amistad, al costado de la Richie, nada más. Estamos en compañía de una experta tamalera. Cuéntame, tú eres Mariana, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo haciendo tamales? Tengo 19 años haciendo tamales. O sea, ya tienes tu N.I. haciendo tamales. Ya, ya. Ya de mayor de edad. Ya me agradé ya con eso ya. No, tengo libreta electoral. Libreta electoral, ya. Y eso lo hago prevalecer. Ya todavía. La libreta electoral de tres cuerpos. Claro, de tres cuerpos. Cuéntame, ¿y cómo así se te ocurre hacer un tamal redondo? Porque esto es súper novedoso, nunca lo habíamos visto. Mira, el tamal redondo que tienes acá, esto lo hacía mi madre. Que en paz descanse, que hace un mes ha fallecido. Él lo hacía en Cabana, Ancash. Que ese tamal es especialmente para el cultivo de papas. ¿Ah, sí? Justo es el plato preferido. Que cuando vas a echar de tierra de papas, lo hacen en el almuerzo. Pero esos chiquitos, al lado lo que ellos hacen, son grandes. Unos tamales así grandes. Claro, ahí entra jubi, entra carnero, chancho, gallina. Entonces son inmensos, ¿no? Oye, cuéntame, eres de Cabana. Ahí creo que la tierra, él es presidente de Toledo, ¿no? Claro, de mi tío Toledo. Así, ¿lo quieren o no lo quieren a Toledo, ahí en Cabana? Claro, ¿cómo no lo van a querer? Así, paisano, pues, ¿ah? Paisano, ¿no es cierto? El secreto de mis tamales es cocinarle con pasión, con cariño, y cantando. Cantando también. Claro. Entonces, mira, tengo los redondos, tengo los normales. ¿Y qué nos canta, qué nos canta, Saber? ¿Qué le cantarías a un tamalito redondo? Bueno, un tamalito redondo. Canto música por flor, sí. No, oiga, a ver. Una cancioncita, por favor. Una cancion, para ti. Para mí. ¿Qué me cantarías a mí? Mira, escucha. Pagarás, porque hiciste daño a mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque si, mi amor, tú no vas a vivir, vas a llorar, a llorar, a llorar, de dolor, vas a sufrir, a sufrir, por mi amor, vas a llorar, vas a sufrir, al no hallar, cariño, igual, me has humillado, me has lastimado, tú no mereces nada de mí. ¿Quieres decir? Bravo, bravo, bravo. Bueno, cazadores, nosotros seguimos viendo qué nos depara más esta Feria Pachas, acá en el Parque de la Amistad, frente a la Richie, en el Distrito de Surco. Nosotros nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, seguimos acá en el Parque de la Amistad, en la Feria Pachas, y nos encontramos con el Bravo de Bravo del Chancho al Palo. Estamos en el restaurante Sombrero Negro, en el puesto, uno de los puestos que está acá en la Feria de la Amistad. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenidos los cazadores. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenidos acá a la Feria del Parque de la Amistad. Veo, compadre, que tú eres el Bravo de Bravo del Chanchito al Palo. Así es, Sombrero Negro, Chancho al Palo, a nivel nacional, y ahora estamos acá en Lima. ¿Qué tal, qué tal la experiencia acá? Bueno, ¿primera vez que estás en Lima, en la Feria, o ya anteriormente? No, no, trabajamos a nivel de todo el Perú, pero acá en Lima es casi siempre, casi generalmente, todas las semanas. ¿Qué tal la aceptación de los limeños hacia tu producto? Veo que bien, porque veo que todo el mundo está que come el Chancho al Palo. Sí, este es el producto bandera del Perú, es lo que, por la preparación, por la simplicidad que es carne, sal y cerveza, y acompañado con sus papitas ensaladas, queda muy bien parada. Bueno, cazadores, seguimos acá en la Feria. Uy, acá el hombre, el polvo, el verdadero, el Sombrero Negro, nos ha traído este chanchito, que bueno, vamos a ver, pellejito, que rico, a ver. ¿Qué tal? Buenazo, hermano. Buenazo. Con su ajícito, mejor todavía, mío. Claro, es el ajícito rocoto y el otro es con su ajícito con guacatay, el piche que le hice. Bueno. Bueno, se acompaña él. Gracias, cazadores. Y degusten, por favor. Obviamente yo me llevo este platito. ¿Ya me llevo todo? ¿Ya me llevo todo? Bueno, bueno, cazadores, esta es la calidad de servicio que nosotros buscamos acá nosotros, en la Feria y en los cazadores. Gracias, Paul. Nosotros nos vamos acá en la Feria y en la Amistad a seguir cazando. Bueno, cazadores, vivimos acá en el restaurante Lili's. Estamos en compañía de María, que es, como ya bien dice, la cocinera. Acá es la que le mete el sasó, la que le mete el gusto. Ellos están también en el Mega Plaza y ahora están acá en la Feria de Apachas y nos han sacado pues un cariño en la casa, como tenía que ser Lili's. ¿Qué nos están presentando acá los cazadores? El arroz con pato. Este es a tu estilo. Así es, a la chiclayana. A la chiclayana con su loche, con su cervecita. Así es. Y con mucho cariño y con mucha pasión. Así es, así es. A ver, ¿será de verdad? Claro, con la papita huancaína. Esto de acá está. Este está libre, a ver. Vamos a ver. Pabecito. ¿Cuántas horas el pato? No, tanto, una hora. ¿No, no, no, no? Claro. Son patos tiernos, no son otros viejos. Bueno, de nuevo, ¿a qué teléfono te ubicamos? Eh, 9, 91, 31, 40, 22. Bueno, cazadores, estamos acá con una emprendedora nata. Yo voy a chapar mi platito para que no, o terminar de disfrutar de toda la cámara. Nosotros, los cazadores del sabor, acá con María, del restaurante Lili's de la Feria Pacha, nos vamos a seguir cazando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!